a estos mega operativos que se llevaron a cabo desde muy temprano. Marvin García estuvo a cargo de la cobertura y nos tiene mayor información sobre lo que ha sucedido. Así que vamos contigo Marvin, muy buenas tardes, adelante. Compañero, buenas tardes amigos de Televidente, nos hemos trasladado a Club de la Policía Nacional Civil acá en la zona 6, donde agentes están trasladando a las personas detenidas a través de allanamientos. Recuerden que de acuerdo a las autoridades indicaron que desde las 6 de la mañana iniciaron todos estos operativos, tanto en la capital como en el interior del país. Dos bandas criminales, el primer caso es sobre trata de personas en el interior del país, mientras que acá en la capital buscan a personas de la Mara 18 Salvatrucha, así como imitadores quienes se encargan del cobro de extorsión a comerciantes, piloto de transporte urbano y extraurbano, así como mototaxis y taxis, comerciantes y personas particulares a quienes les exigen el cobro de extorsión. Es por ello que realizaron más de 100 allanamientos el día de hoy, solo acá en la ciudad capital son 101 allanamientos que se están realizando y el resto en el interior del país. Vamos a hablar, como les ha indicado, con su director de investigación para que nos pueda indicar sobre los resultados de estos eventos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Es importante resaltar el trabajo que Policía Nacional Civil ha venido realizando, un trabajo dirigido por parte del señor ministro de Gobernación y señor director general. En el caso concreto, la Subdirección General de Investigación Criminal el día de hoy llevó a cabo 172 allanamientos, los cuales van dirigidos a grupos criminales, como tal es el caso de las extorsiones, sicariato y el tráfico ilegal de personas. También es importante resaltar el trabajo que nuestros investigadores en todo momento pusieron de manifiesto, esa pasión en la cual pudieron documentar diferentes escenarios violentos que en su momento afectaron a muchas personas. Muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, compañeros, en Estudios Centrales, la información que ha dado el Subdirector de Investigación de la Policía Nacional Civil de los resultados de estos allanamientos que se han realizado en la capital y en el interior del país.